18 de octubre de 1945, fecha polémica, violenta y de grandes cambios para nuestro país. Algunos historiadores y políticos venezolanos coinciden en afirmar que esta fecha dividió en dos el siglo XX venezolano. Al conmemorar los 70 años de estos acontecimientos, es pertinente recordar los hechos y sus protagonistas, los cuales sin lugar a dudas dejaron honda huella en nuestra historia republicana. El 5 de mayo de 1941 concluye el periodo constitucional del general Eleazar López Contreras. En cuanto a la sucesión, se pensaba para la época que se debía buscar un hombre que reuniera un conjunto de condiciones para unir a civiles y militares. El candidato que reunía el mayor número de condiciones era el general Isaías Medina Angarita, egresado de la Academia Militar Tachirense, con excelentes relaciones en los círculos políticos, sociales y económicos de Caracas, y con una gran tradición dentro de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, fue víctima de certeros ataques por parte de la oposición, quienes veían representado en Medina la continuación del gomisismo. A pesar de estas circunstancias, se concretó la candidatura de general Medina, siendo postulado oficialmente como candidato presidencial, resultando electo el 13 de abril de 1941, tomando posición como presidente de la República de Venezuela el 5 de mayo de 1941, en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo. Su gobierno respetó la libertad de expresión y las libertades de pensamiento político. Todas las ideologías y tendencias políticas participaban libremente en el país, legalizando los partidos políticos, incluso reformando la Constitución para permitir la legalización del Partido Comunista, el cual fue prohibido por el inciso VI de la Constitución, durante el gobierno de general Eleazar López Contreras. Numerosos dirigentes políticos, perseguidos por el gobierno anterior, regresan a Venezuela, entre ellos Rómulo Betancur, quien organiza el Partido Democrático Nacional, el PDN, cambiándole el nombre por Acción Democrática, el cual se convierte en el principal partido político opositor al gobierno. Por otra parte, el presidente Medina, consciente de la aceptación de su gestión por parte del pueblo venezolano, crea el Partido Democrático Venezolano, el PDB, comenzando sus actividades en todo el país el 18 de septiembre de 1943.